hello da mis queridas momes de dasomi yo soy javi one kenobi estás en freaky flow tv y hoy como no le vamos a dar caña a otro sadon boxing como puedes ver ahí en el giratuto de la vida se trata en esta ocasión de la black series de cat bane sacado directamente de su versión de the book of boba fett ok así que sin más pasteles no more pastels intro y le damos caña wow y y y y y y y Muy bien, pues como ya sabemos toca empezar mostrando la cajona Y vemos aquí que tiene el colorcito verde distintivo de la línea de Boba Fett De esas cajitas con ventana que nos gustan para saber lo que tenemos dentro El arte por la lomada, ya sabemos inspirado en The Bucos Boba Fett Por lo tanto es un pelín distinto al Cap Bane que tenemos en mente de las guerras clones Vemos lo que contiene la figura gracias a que tenemos un ventanal Y básicamente es Cap Bane con los dos revólveres ¿Revolver? ¿Revolveres? Bueno, por aquí vemos que es la número 05, ya sabes Es la línea de The Bucos Boba Fett Atenciones, Warning Más 4, más 40, you know Y bueno, el arte repetido por detrás, el que teníamos con la lomada Y la bio del personaje Que dice Something Like That El renombrado cazarrecompensas Cap Bane era conocido por su impresionante armamento y por sus aliados Su contrato con el sindicato Pike lo llevó a enfrentarse cara a cara con Boba Fett Muy bien Pues este es el colega Cap Bane Ya tengo por ahí el de las guerras clones Supongo que lo sacaré luego para tirar una comparativa Pero tenía ganas también de tener este de The Bucos Boba Fett Vale, tajo por debajo Reglamentario Y procedemos a la abstracción del colega A la liberación A la verga Cap Bane Aquí lo vemos ya, sin los reflejos Ese que nos llevamos Y tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta las cosas como son Bastante básica, si es verdad Porque solo trae los dos revólveres Pero creo que están muy bien Vamos a sacarlo y salimos de vida Va saliendo poco a poco Y ya tenemos fuera al duros Aguanta Aguanta de una Eso ya es un punto Tengo que decir Que la primera sensación Teniendo en las manos Es que mola Ahora habrá que ver Ah si El sombrerito se le quita Tenía mis dudas La placa Metálica que tiene en la cabeza el colega Supuestamente por un duelo con Boba Fett Ahora ya no sé si esto va así O va a pasar A dejarlo aquí Y vamos a sacar los dos Blaster Y los enseñamos Y aquí los tendríamos O sea hasta que punto se ven No tiene mucha No tiene mucha ciencia Se los vamos a colocar directamente Al holster Ahí Entraría más o menos bien La mira por dentro o por fuera Por dentro ¿no? Mira por dentro Ahora hablaremos de De este Chaquetón de plástico Pero ya da por el culo Solo para poder guardar Aquí el rollo Vale Vale Muy bien Diría que mola bastante Diría que mola bastante Bueno Vamos a ver que tal Va de articulaciones Y todo el rollo Ya la chaqueta tío Es una putada Para poder Al ser de plástico Semi rígido De este Es una putada Para poder articularlo Pero vamos a probar Bueno El bandana está aquí Las cartulleras impiden Más movimiento Tampoco hace falta A la verga el sombrero Rodillas Articulación simple No pasa de aquí Hasta ahí llega En el muslo No tiene Con la cartullera Tampoco sería Tendría mucho sentido Si que tiene aquí En el empeine O sea En el En el tobillo Perdón Puede bajar un poco O bueno Puede bajar Puede bajar bastante Eso está bien Siempre mola Y vamos a comprobar Buah El Jisoo Grace Perfecto El Jisoo Grace Del duro Perfecto Gira todo por aquí Tenemos En el bíceps En el Coño El codo Te gira hasta aquí No te hace más No te hace más O sea No se da más Las manos Giran perfectas También Tiene su pequeña Articulación También en la muñeca La cabeza Con Con los cables Estos No la vamos a girar Toda Porque no No tiene sentido Pero si tiene Aun así Buen rango De De movimiento Arriba y abajo Y aquí En la cintura Tiene poquito La verdad Es que tiene Bastante Bastante Poquito No está La verdad Es que no está Nada mal No está Nada mal La figura Y sobre todo Se nota Se nota Robusta Se nota Contundente Y se nota Bastante Bastante Bien Bastante Bien ¿Qué les pareció La aparición Del personaje En la serie? La verdad Es que fue Un puntazo Recuerdo Volverme Muy loco Pero muy Muy loco Además Juraría Que coincidió El estreno Del capítulo Con el estreno También Del sad unboxing De Kat Bane De las De las Clone Wars Y es uno De los vídeos Que funcionaron Bastante guay En su momento En el canal Y por ahí Lo tienen Aunque ahora Les voy a tirar La comparativa Como es Menester Bueno Aquí está Ya con una pose Más guerrillera Y luce muy bien Está muy Muy fallento Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Me la come El chaquetón Este De Tres cuartos Este De plástico Porque Va a impedir Cierto movimiento Y tal cual Pero bueno Por lo menos Tuvieron el detalle De ondularle Un poco Este lado Y puedes sacar La pierna Por ahí Y conseguir Posees dinámicas Bastante Chayonas Bueno No es mala No es mala idea Pero si siempre Nos estamos quejando En la semana En figuras De las capas Que el tío Todd Le mete a sus McFarlane Toy Aquí no vamos A dejar pasar Por alto Tampoco Ese detalle Pero bueno Está más o menos Bien resuelto La verdad No nos vamos a quejar De figura Está guapa Luce y quítica Castillo Y sobre todo O sea Mira que bien posa Está muy bien Está muy bien Conseguido El rollo Eso Mola mucho Ahí están las dos Podemos apreciar Ya Alguna Diferencia Que otra Son los dos Figurotes O sea Están espectacular Mira como quedan Los dos Ahí apuntando Tío Está escandaloso Está escandaloso Bueno Diferencias Aparte de los tonos De los colores Que son distintos Vemos que el sombrero No es exactamente igual El otro El otro Tiene el ala Mucho más ancha Más Más otro rollo Las cartulleras Son distintas También En el de Bucos Boba Fett No tiene Los Propulsores Estos que tiene El colega Aquí en las botas ¿Qué más? Bueno Obvio El color de los Brazaletes Azul Cantoso Y el otro Metalizado Se ve Se ve Claro Las botas Aquí Como decíamos Tenemos los propulsores En la otra Tenemos Pues la Las balas ¿No? Los cartuchos Ahí enrollados A la A la pata Y es otro Quilombo Otro sistema Las pistolas Los blasters Son distintos Se nota Se nota un huevo Están los dos guapos No sé cuál Realmente me gustan Más de los dos Pero Pero están los dos Muy bien Vamos a quitarle Ahí Aquí Y podemos verle Los dos caretos Vemos como el de Bucos Boba Fett Si tiene la placa Metálica en la cabeza El otro No lo tiene No ha llegado A ese punto De la historia Y no tiene La placa metálica Eso es importante Más diferencias Bueno Los tubos Estos Que tiene el colega Que si no recuerdo mal Los tiene Para poder respirar Si un Jedi Le hace O un Sith Más bien El estrangulamiento De la fuerza Creo que para eso Es ese Quilombo Mejoras que él Se ha implementado Para Ser el mejor En su trabajo Que es ser Casa recompensa Ser un badass Que más Que más le podríamos ver Bueno El careto es distinto El careto si vemos Que es distinto Al igual que El tono del azul Se nota distinto Bueno Pues el corte Del chaquetón Es diferente Me gusta más este nuevo Sinceramente Me gusta más este nuevo Son dos figuras Muy buenas Creo que tiene más Articulación La vieja En En las piernas Porque tiene por aquí También Pero bueno Están bastante Bastante Desentonas Las dos Bueno El bolsito Que realmente No me gusta Como queda Siempre se me anda Se anda moviendo Y tal cual Está bien Nos quejamos siempre De la falta de accesorios Y aquí por lo menos Lo trae Está bien Pero tampoco Es que me aporte mucho Y Y se lo suelo quitar Para cuando Hago sesiones De fotos y demás Tío Son dos figurotes Son dos figurotes Muy guapa Vamos a ver el careto De cerca Porque Porque creo que el careto Está muy bien El careto Creo que está Muy muy guapo No sé Creo que Creo que es un figurote Bien padre Bien bien padre A la verga Y ahí están los dos Más tranquilitos Más relajados Me interesa tío Me interesa que me digan Cuál de las dos Le motiva más Me lo pueden dejar En los comentarios Que los voy a leer Yo juraría Creo que me gusta más La nueva Creo que me gusta más El de Book of Boba Fett Tiene todavía más El aspecto de Cowboy Más conseguido todavía Sueldo por el chaquetón El chaquetón Tiene un corte raro aquí Y este me gusta mucho Este me gusta muchísimo No sé Me pueden dejar En los comentarios Insisto Cuál les parece Mejor Aunque creo Sí que creo Sinceramente Que los dos son figurotes Cualquiera de los dos Que tengas en tu colección Te va a resolver Pero, pero, pero Me voy a quedar Con el de Book of Boba Fett Me termina por Me gusta más Parece que es un pelín Más bajo También, ¿no? Lo ponemos aquí Más a la par Parece un pelín Pero pelín Están ahí Están ahí las dos Lo que sí es verdad Es que son dos figurotes Señores Pero dos figurotes Gotado Tal vez Nada, de locos De locos De putos locos Me encanta Me encanta Figurote De las últimas Que he abierto en el canal Tío Yo creo que es de las Que más me gustan Me mola muchísimo Está muy, muy guapo Pues muy bien Mis queridas momias Hasta aquí Llegamos con el Sad unboxing de hoy Cat Bain figurote Pero figurote Así se los digo Ya saben Muchas gracias Por los minutos compartidos Déjate un like Si te ha gustado el video Si te ha gustado la figura O si simplemente Quieres echarnos un cable Porque Nos ayuda Y nos motiva ¿Ok? Ya saben Yo soy Javi Wankenobi Estás en Flickiflow TV Síguenos por redes sociales Los de siempre Esto ha sido El Sad unboxing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!